Yo voy a hablar de, para mí, uno de los mejores jugadores de la liga española que en la primera vuelta estuvo muy lejos de llegar a ese nivel pero sin embargo dejó una actuación de verdad memorable en uno de los campos más difíciles de primera división Esta jornada me voy a quedar precisamente con un jugador que tiene ciertas similitudes con Parejo aquí doy una segunda pista y que además, como decíamos con Jordi Alba está muy relacionado con un tipo de jugador que a su equipo que ya doy la segunda pista, que es el Betis de Setién Ha sido uno de los fichajes del mercado de invierno, creo que más coherentes de todos los que ha habido en el mercado porque le está dando muchísimo al equipo que no tenía todo lo que le está dando no tenía en absoluto el equipo en este caso que está en la parte baja de la tabla ya estoy dando muchas pistas Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ecos de Balón? Bienvenidos al canal, bienvenido Alejandro Arroyo, bienvenido David de la Peña después de ese ratito de radio, 38 ecos como has tenido para analizar todo lo que va a decir la jornada, que ha sido creo que mucho y muy bueno fin de semana importante vamos a profundizar un poquito más en otros temas que creo que apetece hacerlo porque, por ejemplo, ya ando ya al primer bloque hay que hablar del Barça sin Jordi Alba un Barça que lo vimos ante el Valencia, no estaba Jordi Alba o David y me parece, primero una noticia importante que el Barça no tenga ese recambio y después porque se nota bastante, es que Jordi Alba es mucho para este Barça es que condiciona totalmente el escenario que provoca al Barcelona para sí mismo y la forma que tiene el Valencia, o el rival, en este caso fue el Valencia, de defenderse es que... la próxima semana creo que ha sido sancionado, no juega contra el Atlético de Bilbao contra el Atlético, sí va a haber otro ejemplo claro, como en los laterales también es que, bueno, es verdad que el Barcelona a nivel de amenaza, por supuesto, tiene jugadores de primerísimo nivel Coutinho, Dembélé, Suárez, por supuesto Messi, te pueden hacer gol en cualquier jugada pero el escenario, el esqueleto a nivel táctico para jugar en campo rival, para profundizar y luego presionar es que necesita a Jordi Alba claro, y eso a rollo condiciona también como está defendiendo el rival y no tiene como reproducir algo similar no lo tiene Coutinho, como en el extremo izquierdo, se queda muy cojo porque no es ese tipo de jugador sí, puedes poner a Dembélé en banda izquierda y reproducir ese tipo de desmarque pero el timing de Jordi Alba para conectar con Messi a 50 metros y girar al rival que al final es lo que más te interesa en un ataque posicional girar a la última línea y luego ya presionar después es que no tiene, y luego lo que decíamos de cómo defiende el Valencia puede defender más estrecho porque por fuera no hay nadie está va a ser Giroberto es que, decía David, condiciona el planteamiento del Barça el propio Barça para atacar del Valencia para defender y del Barça para defender también porque ya no tiene esa velocidad, el espacio en la conexión cambia de Jordi Alba es que cambia absolutamente por completo el ecosistema del partido también es que está conectado porque si el Barcelona no consigue llegar a línea de fondo y aunque no sea el pase a estar abierto igual es un pase cruzado que Jordi Alba acaba en una ruptura diagonal y acaba delante del portero da igual, el caso es girar al rival para tú adelantar línea si finalices o no jugada impedir que el Valencia en este caso transite al ataque le está dando una comodidad tremenda a un equipo que encima tenía Parejo para lanzar sobre ese perfil, que Parejo tiene una calma tremenda a un pie finísimo para... y claro, entonces Daniel Bas corriendo a las pulgas hizo diálogas contra Sergio Roberto que tampoco estamos hablando de un jugador igual Ferran Torres hubiese incluso podido hacer más daño no estamos hablando de un extremo que sienta ese movimiento y aún así hizo daño por el contexto táctico que había un Parejo que siempre suele hacer daño en el Camp Nou es indiscutible ese perfil de futbolista que en el Camp Nou suele... es un perfil que al Barça siempre le ha hecho mucho daño también ha jugado muy bien en el Santiago Bernabé pero son jugadores que tienen una tranquilidad para entender el defender abajo y recuperar la pelota y después dársela siempre al compañero con esa tranquilidad es un jugador que en el Camp Nou suele crecer y el Barça lo sufrió, por supuesto ¿Es Parejo tu en Bipi? No Vale, vale, vale Ya da una pista Que te he visto que te ha gustado mucho Pero podría serlo Vale, vale, podría serlo Yo esta jornada me voy a quedar precisamente con un jugador que tiene ciertas similitudes con Parejo aquí doy una segunda pista y que además, como decíamos con Jordi Alba está muy relacionado con un tipo de jugador que a su equipo que ya doy la segunda pista que es el Betis de Setién le facilita muchísimo las cosas ahora que no está William Carballo para mí tras el partido ante el Atlético de Madrid Canales fue el MVP del partido el MVP de la jornada y para mí uno de los grandes candidatos a MVP de la temporada en Liga Española Ahí en nada Ahí en nada, eh Luego me dices a mí de la publicidad pero anda, que ha venido con él Sí, claro Estás Estás Marcando Aprendiendo de los mejores Ahí, ahí, muy bien Bueno, la ha quedado muy bien Y la verdad es que espectacular Es que espectacular Está a un nivel tremendo jugando con una confianza impresionante y luego encima es un jugador bonito de ver Sí O sea, porque a esa finura que tiene con el manejo de pelota le está sumando esa potencia a la hora de arrancar Muy bonito de ver O sea, no de los jugadores de la temporada De hecho Me cago dondeaba pero MVP de la temporada va a estar ahí cerquita ahora mismo En el podio Seguramente Se lo juega Alcanza su techo personal Aprovechamos para hablar del segundo bloque porque evidentemente hablábamos de Canales hay que hablar de ese partido entre el Betis y el Atlético de Madrid porque volvió a dejar bastantes cosas un duelo que ya entre Quique se tiene y digo Pablo Simeone siempre promete mucho el duelo porque la ida también prometía bastante y luego la configuración del partido es verdad que bueno pues cambia bastante que el ritmo es un poquito más bajo del que quizás se podría presuponer pero un partido muy bonito porque son dos esquemas y dos situaciones y dos plantillas muy distintas Claro, el Atlético de Madrid espera un poco Simeone en general espera de ese tipo de equipo que se pegue algún tiro en el pie presionando arriba que pierda la pelota Setién ya que va a tener mucha experiencia y ha trabajado la salida de balón durante mucho tiempo pues dicen no te voy a regalar todo eso y al final se genera un partido de mucho control de situaciones o de ritmo mejor dicho mucho más pausado de lo que se espera y los equipos encuentran la dificultad de hacerle cosquillas al otro se queda todo muy ensombrecido Yo creo que no sorprende o sea si te paras a pensar Es que el guión es muy parecido al de la ida Como los dos entrenadores generan situaciones de control para sus equipos y donde están cómodos no sorprende o sea no sorprende que Setién no arriesgue prácticamente nada y que el Atlético de Madrid si es cierto que contra Setién coloca el bloque relativamente alto pero no va al poseedor con agresividad porque sabe que en tres pases le van a saltar al que pretende robar la pelota y se la van a liar y entonces ahí vimos sobre todo un primer tiempo en el que no había ocasiones o sea hubo el parado ese de Oblak que fue un balón parado y ya está es verdad que la segunda parte yo creo que ya con Juan, Fran y Felipe Luis a pie natural da la sensación de que el Atlético de Madrid intenta por lo menos tener la pelota un poquito más arriba y yo creo que lo consigue de hecho pero vimos un Betis muy competitivo defendiendo el área que a mí me llamó mucho la atención vimos a los tres centrales muy bien protegiendo el área y luego pues lo de Sergio Canales que fue una absoluta escala y lo hemos comentado en Rayo que era precisamente el valor de Canales con 1-0 de jugador que se multiplica que te juegan las dos mitades de espaldas de cara te lleva el balón a banda tiene recursos atrae marcas el Atlético estaba nervioso por recuperarla cuanto antes y ya incide mucho en la mentalidad del jugador hay dos iones de partido o casi tres incluso después del 1-0 porque ahí el Atlético de Madrid como ha dicho David se vuelca mucho más arriba intenta buscar cargar el área y ahí aparece la figura de Canales otra vez para intentar conducir para sacar al equipo crack absoluto Sergio Canales más sin como decíamos en la radio más sin William Carballo ha recogido un poco ese testigo y le está solucionando muchas cosas muchas cosas bueno ponedme el tiempo que ahora sí me toca a mí porque me apetece bastante además hablar de este jugador me apetece bastante porque ha sido uno de los fichajes del mercado de invierno creo que más coherentes de todos los que ha habido en el mercado porque le está dando muchísimo al equipo que no tenía todo lo que le está dando no tenía en absoluto el equipo en este caso que está en la parte baja de la tabla ya está dando muchas pistas la llegada de Enric Gallego al Huesca está siendo vital porque le está dando mucho espacio al cucho está fijando centrales está estirando al equipo además está cargando el área que tiene una presencia en el área letal está sumando ya poco a poco cifras ya marcó en su primer bueno es el partido debutó en este caso con gol vamos a decirlo así y me parece un nombre muy a destacar el de Enric Gallego me ha gustado mucho como MVP de las jornadas marcando muy bien los tiempos insisto porque yo creo que le va a dar mucho al Huesca yo creo que le va a costar ser mejor que Canales para esta semana hay que reconocer que ha sido atrevido Adri has atrevido has atrevido has atrevido has atrevido tiene que valorarse que otra semana no se ha valorado yo no había el tablero yo tiro de lejos no como otro pero bueno me lo compráis el nombre y yo creo que y yo creo que va a tener continuidad próximas semanas va a ser un jugador que ya está siendo importante en el Huesca y lo va a ser más seguramente sí de hecho tenía ganas de meter el nombre otro que me ha gustado mucho es el de Sergio Guardiola con el Valladolid pero bueno no ha podido ser pero bueno nos lo guardamos para otra vez uno que ha vuelto a la liga otro que ha vuelto a la competición es Javi Calleja y ha vuelto además con un cambio de sistema David novedoso sistema de tres centales dos carrileros Iborra Cazorla dos puntas arriba y los primeros 45 metros en tele español me parecieron muy positivos para lo que venía siendo el Villarreal sí sobre todo vimos piezas importantes que daba la sensación de que estaban cómodas haciendo lo que estaban haciendo eso es porque no lo habíamos visto espacio concreto a Cazorla todavía de forma de decir está pesando en el partido hizo una primera parte muy buena como segundo pivote al lado de Iborra claro a Fornash tampoco se le encontraba un espacio concreto porque jugando en banda con Luis García no terminó de funcionar bien y yo creo que por detrás de dos puntas que tengan movimientos verticales y profundos como fueron Gerard Mosley y Camby puede tener su continuidad entonces pues bueno vimos un Villarreal yo creo que sobre todo en la primera parte estuvo francamente bien luego es verdad que es muy difícil en la situación en la que estás y luego si encima el rival hace cosas bien como hizo el español tener la cabeza como para que eso te dure 90 minutos pero yo creo que me parece un primer paso importante y yo creo que es algo que un entrenador porque son situaciones muy no sé cuántas veces se ha vivido una situación en la que ya un entrenador que empezó la temporada vuelve después de otro cambio de entrenador yo creo que para mí incluso por encima de lo que comenta David el entrenador lo que hace Calleja lo que hace llegar es mandar un mensaje de que voy a cambiarlo todo porque ya sabemos que la plantilla que yo tengo no funcionó lo que yo creé en esa primera etapa yo tengo que crear un efecto aquí un efecto transformador y con tiempo arroyo para pensar o sea un mes diciendo si hubiese hecho esto claro porque eso le hace todo el entrenador despedido seguro que lo hace y él ha tenido la oportunidad y son situaciones que si no se suelen vivir porque un entrenador deja la plantilla no va a volver lo más lógico es que no va a volver en esa temporada y ya el trabajo se finaliza pero una vez que vuelves tengo esta plantilla hecho esto yo no puedo convencer a mis jugadores de hacerlo tengo que cambiarlo todo y voy a mandar un mensaje de un efecto crear un efecto en todos para ver si funciona vimos un Villarreal muy agresivo en su presión que recuperaba muy arriba que era muy vertical con el sistema de tecentales creo que puede tener continuidad de este sistema porque se notaba como decías muy cómodas a las piezas tema de pedraza también ahora bien se está quedando un nombre que hasta hace pocas semanas lo apuntábamos como el más determinante del Villarreal que está muy chuguece pero es que al final Ari está el Villarreal en una situación en la que si Messi si Messi estuviese en el Villarreal y el Villarreal hace tres victorias seguidas ahora mismo el Villarreal tiene que dejar a Messi en el banquillo ya está porque es así es una situación imposible es una situación que es imposible pero aunque Samu individualmente estuviese jugando bien y estuviese dando la sensación de que aportaba cosas y demás si el Villarreal encuentra una hoja de ruta y no tiene espacio ahora mismo para Samu pues es un chico joven y ya será otra temporada ese es el peaje claro exactamente hay que pagar algún peaje porque si no el peaje mayor está en bajada lo compro pero yo no termino de estar de acuerdo y creo que hay que hacerlo porque es que estaba sumando muchas cifras estaba dando asistencia estaba dando goles yo creo que hay que contar un sitio desde luego efectivamente desde luego es una de las preguntas que tendrá que hacer Calleja porque yo no sé si en general él cree en el sistema es lo que hablábamos de que quizás hay que mandar un efecto y un mensaje y desde ahí construir pero seguramente lo tenga que activar de alguna manera porque es un jugador que no tiene hay que ver que continuidad tiene en el 3-5-2 pero a mí Miguel Onda en el carrilero derecho no me convenció y a lo mejor mira lo que está pasando con Promes exactamente se puede adaptar ahí a lo mejor veremos si lo consiguen venga vamos a ponerle el reloj a yo voy a hablar de para mí uno de los mejores jugadores de la liga española que en la primera vuelta estuvo muy lejos de llegar a ese nivel pero sin embargo dejó una actuación de verdad memorable en uno de los campos más difíciles de primera división estoy hablando de Rodrigo Moreno la verdad es que en el Camp Nou es cierto que el Barcelona sobre todo en la primera parte le costó ajustarse y él ahí moviéndose entre líneas es un maestro es un futbolista que tiene una finura tremenda pero además le dimos con confianza para ejecutar acciones que en la primera vuelta no terminaban de aparecer esas conducciones rupturas muy largas al espacio un partidazo un partidazo de Rodrigo a mí me gusta mucho sobre todo porque Rodrigo Moreno es muy bueno pero Rodrigo Moreno en el Camp Nou es una cosa es uno de esos jugadores que encaja a la perfección es un molde para él y yo creo que es uno de los candidatos bueno no estuvo al nivel de Enrique Gallego con el Huesca pero bueno también estuvo muy bien lo compramos en el nombre de Rodrigo claro que sí luego recordad siempre en la cajita de comentarios dejadnos cuál ha sido para vosotros el MVP hablemos del último punto de ese derbi vasco que hay que hablar de la victoria de la Real Sociedad ante el Atletic Club porque creo que vuelvo a dejar otra vez noticias positivas en la Real Sociedad de Alguacil que ha cambiado mucho la dinámica del equipo se están viendo cosas diferentes a las que hemos visto con Garitano y cosas que están funcionando que creo que es algo que a Garitano no le acabo de cojar a mí me gustó sobre todo la Real porque me pareció el plan que más acogía por un lado William José y por el otro sus tres centrocampistas es los que yo más creo que es porque son diferentes y complementarios Zurutuza Illarra y Miquel Merino creo que son esas piezas a las que la Real le da la sensación de que en un momento dado que esto es importantísimo en la Liga Española cuando tiene la pelota tener un plan son jugadores que te dan plan con la pelota y si quieres presionar arriba o tener un ritmo más alto creo que también son jugadores que se adaptan bien Zurutuza Illarra presionando hacia arriba Miquel Merino siendo vertical a mí por eso me convenció mucho la puesta en la escena de la Real y más en un derbi a mí me convenció porque podía correr también tuvimos a Bayar Zabal que también trazaba movimientos largos que le gustan esas rupturas eso sí dices Illarra Mendi Zurutuza Miquel Merino no está Zubelia y era Zubelia una carta como le gusta no ha tardado mucho pero es noticia a destacar que el primer pivote era ese durante el primer tercero de temporada pero es cierto que es que quizá vimos a la mejor de la sociedad de la temporada en mi opinión por un lado porque el Atletic lo mejor que había hecho con Garitano no vimos nada no vimos nada de Iñaki Williams no vimos nada de Iñaki Muniain o sea vimos a una Real que sin tener un doble pivote fijo por delante de la pareja de centrales supo defender y que sin embargo con esas tres alturas en medio campo a mí me gustó muchísimo tiene mucha calidad es un jugador de mucha calidad exactamente porque Zurutuza acercándose a Illarra Mendi y Miquel Merino para mí hace una primera parte descomunal es un jugador necesita confianza pero es muy bueno exactamente y tiene además esa capacidad para filtrar balones a líneas posteriores que es que la pelota le sale del pie limpísima le pasa el balón muy bien el Dormund piensa en él cuando lo ficha porque el Dormund juega un tipo de circulación de balón que es que Merino caja y en sub-25 lo hemos visto con una agresividad y qué pasa que si por delante se te mueve Oyarzabal como se movió el otro día que es que era una bala no le conseguía cazar el Atletic con ese pasador y luego William José que jugó muy bien jugando de espaldas a portería sacando los centrales de sitio Oyarzabal aprovechando muy bien esos movimientos para romper a la espalda encajaron muy bien las piezas yo vi una muy buena es uno de esos equipos que lo hemos visto lo hemos comentado en general que te da la sensación de que falta por optimizar mucho porque tiene muchos recursos es que tiene mucha mejor plantilla de lo que hemos visto en la sociedad que ha llamado la atención porque Galitano precisamente había conseguido lo contrario en el Leganés que una plantilla más limitada pareciera superior pero en la Real por lo que fuera pues eso no se había sobre todo una plantilla con bastantes alternativas porque tenemos el trato de Janusay Sandro puede romper al espacio Juanmi también que ha entrado bastante es que son muy buenas muchos recursos y con capacidad para complementarlos bastante jugosas y bueno seguiremos hablando de la Real Sociedad por supuesto de otros muchos equipos de momento lo dejamos hasta aquí con los 3 MVPs Enrique Gallego Sergio Canales y Rodrigo Moreno que bueno que creo que han sido tres nombres muy destacables desde el fin de semana como siempre ya sabéis en la cajita de comentarios de YouTube nos decís quien ha sido para vosotros el MVP de la jornada y nosotros seguimos aquí una semana más en el canal de Ecos del Valor We would be nearly happy for a while but it really doesn't matter now en la cajita de comentarios 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 en la cajita de comentarios